La Dirección de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno Salvadoreño realizó un concierto en el Parque Cuscatlán de San Salvador, donde participó el rapero argentino Misionero durante la noche del jueves 26 de septiembre. El artista argentino compartió lo que ha podido percibir durante su visita al país. Me emociona el espíritu que veo en El Salvador cuando estoy conociendo los barrios, las comunidades, las playas, la gente alrededor. Hay un espíritu como en el salvadoreño, como si podemos transformar y cambiar lo que está sucediendo y la visión que tienen los otros países de nosotros. Entonces cuando me vengo a un país que tenía una imagen totalmente distorsionada o distinta, según lo que veía por internet, me encuentro, realmente me impactó en el corazón y El Salvador está enfocado de cambiar desde adentro para afuera. El concierto también tuvo participación nacional con los artistas Jafet, Verso, Harper y Draiz, en el que cientos de jóvenes asistentes disfrutaron de la música en vivo.